Tira a casa de un pinta, ¿ahora? ¡Vale! 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 Pero el equipo allí se va a enfrentar, la regla es que solo se puede dar un toque por persona, ¿vale? Entre nosotros, por la parte del grupo que queráis. Y si una persona, ¿eh? Sí, sí, las manos, la cabeza, lo que queráis. Y si una persona da dos toques, se tira a un penalti, ¿vale? Podéis poner portero, lo digo con portero, sin portero, como queráis, ¿vale? Y cuando piste, vamos a jugar por un lado, ¿vale? ¿Dónde? ¿Como? ¿Como? ¡No, no, no! ¿Anda cuando piste, vale? ¿Pero cuál es? ¿De momento sí? ¡Vale! ¡Ale, fuera, eh! ¡Ale, fuera, eh! ¡Vale! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!